Ay, qué bajón que agarró, que en el barrio todo cambió Ya no los pibes en la esquina, escuchan marcha y gasolina Ya no los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina ¡Y a usted! ¡No vemos en el ciber! ¡Para no sobre la tierra! ¡Súper bajado! ¡Súper bajado! Y ahora suena un poco, suena un poco Ay, qué bajón que agarró, que en el barrio todo cambió Ya no los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina Ya no los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina Se escuchan cumbia al formador, no soy un cierto como vos Me voy pa'l baile, me tomo una birra, me canto a tu mina y te recabio Mira vos, te recabio, fíjate vos, te recabio ¡Otra vez! ¡Ausión! ¡Ta, ta, 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 ta! Como el profesor Kirajual Te estoy dando clases ¡Y ahora! Por eso ven y conmigo Yo te convido, yo te convido Tome un vino con coca Mira tu novia se vuelve loca Por eso ven y conmigo Yo te convido, yo te convido Tome un vino con coca Mira tu novia se vuelve loca Y los maridos son Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Ay, qué balón, qué balón Que en el barrio todo caminó Y ahora los pibes en la esquina Bailan marcha y gasolina Y ahora los pibes en la esquina Bailan marcha y gasolina Se escuchan cumbia al formador Yo soy un cierto como vos Me voy pa'l baile Me tomo una birra Me engancho a tu mina Y te recabio Yo te voy pa'l baile Me tomo una birra Me engancho a tu mina Y te recabio Mira, oh, te recabio Fíjate, oh, te recabio Otra vez Por eso ven y conmigo Yo te convido, yo te convido Tome un vino con coca Y ya tu novia se vuelve loca Por eso ven y conmigo Yo te convido, yo te convido Tome un vino con coca Y ya tu novia se vuelve loca Y ya tu novia se vuelve loca Y ya tu novia se vuelve loca No se puede amar a dos, bien sabes Donde manda el corazón, no entiendes Dile que tus lágrimas, no son de felicidad Dile que pensando en mi, lloraste Dile que la última vez, que te hizo el amor En tu mente se escuchó, mi nombre Ya sobre su paz, he puesto tu ropa Dile que se te hizo darte que estuviste conmigo Y se te pregunta que su amor lo roba Dile que todas las noches, se queda en mi alcohola Si quieres, ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho Ven y cuéntame si no es cierto que tú lo prefieres Si quieres, ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho Ven y cuéntame si no es cierto que tú lo prefieres Música Ya sobre su paz, he puesto tu ropa Dile que se te hizo darte que estuviste conmigo Y se te pregunta que su amor lo roba Dile que todas las noches, se queda en mi alcohola Si quieres, ven con él y compara las noches que dan mis placeres Cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho Ven y cuéntame si no es cierto que tú lo prefieres Si quieres Mira, mira, mira que burla yo que soy Y es todo por culpa de tu amor Y es todo por culpa de tu amor Eh, ha señalado como sería ¿Qué quieres? Es lo que hay Supermercado, supermercado Y ahora suena el rompocón Suena el rompocón Caminando por la calle de mi barrio Por lo tanto arruinado Por culpa de tu amor Ando perdido en el alcohol Caminando por la calle de mi barrio Por lo tanto arruinado Por culpa de tu amor Ando perdido en el alcohol Ando perdido en el alcohol Mira, mira, mira que burla yo que soy Y es todo por culpa de tu amor Y es todo por culpa de tu amor Mira, mira, mira que burla yo que soy Y es todo por culpa de tu amor Y es todo por culpa de tu amor Caminando por la calle de mi barrio Por lo tanto arruinado Por culpa de tu amor Ando perdido en el alcohol Caminando por la calle de mi barrio Por lo tanto arruinado Por culpa de tu amor Ando perdido en el alcohol Por culpa de tu amor Ando perdido en el alcohol Y es todo por culpa de tu amor 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 En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la corda soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la corda soledad Ella baila y lo venea Levantando las manos de acá para allá Ella baila y lo venea Levantando las manos de acá para allá Levantando las manos de acá para allá ¡Otra vez! Levantando las manos de acá para allá 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 Cuente lo que cuente, dale que va En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la corda soledad 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 Ella baila y lo venea Levantando las manos de acá para allá 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 ¡Otra vez! Levantando las manos de acá para allá 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 ¡Bienvenido a la jubla! ¡Para que bailes! Cueste lo que cueste, esta noche hay que ponerle huevo, es lo que hay. ¡Ja, ja! ¡No puedo comprender qué pasa entre los dos, si tanto me has querido. Si estando junto a mí, parece que no estás, y buscas el olvido. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No comprendemos menos, que cada día se termina sin fracaso amor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 Que en el barrio salí a patrullar, que en el barrio salí a patrullar Que en el barrio salí a patrullar, que en el barrio salí a patrullar No de vigilancia como vos, no de vigilancia como vos Estoy en el baile, con mis amigos volantes en el aire Salpado el mundo, salpado el alcohol No de vigilancia como vos, no de vigilancia como vos Y la maldita ahí, yaí, 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 yaí Supermaclavo, supermaclavo Y yo, como estamos, como queremos Y sé que vos, estás ahí, con tus amigos buscándome a mí Y sé que vos, la pulanteás, que en el barrio salías pa' disfrutar Y sé que vos, estás ahí, con tus amigos buscándome a mí Y sé que vos, la pulanteás, que en el barrio salías pa' disfrutar Pero si vos me querés encontrar, pero si vos me querés encontrar Estoy en el baile, con mis amigos volantes en el aire Salpado el mundo, salpado el alcohol No de vigilancia como vos, no de vigilancia como vos Estoy en el baile, con mis amigos volantes en el aire Salpado el mundo, salpado el alcohol No de vigilancia como vos No de vigilancia como vos Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Vas a querer olvidar nuestro cariño Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Vas a querer olvidar nuestro cariño Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Vas a querer olvidar nuestro cariño Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Vas a querer olvidar nuestro cariño En la cara me pega el sol Te quise con gran pasión, te quise con gran pasión Tú fuiste mi adoración, tu hermano no te entregó Encima me busca tu vieja porque tu hermano no te entregó Y las manos no te entregó Y las manitas No te entregó Estima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó En la cara me pega el sol En el zapato de tarajón Estima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Estima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Que locura que tengo El niño me pegó Estima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Que locura que tengo El niño me pegó Estima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Porque tu hermana no te entregó No te entregó No te entregó No te entregó Supermercado, supermercado Supermercado, supermercado Supermercado, supermercado, supermercado Con cajita Tu mano a la espalda La mía en tu cadera En la cara me busca tu hermana Y en la cara me busca tu hermana Que rica movimiento Que tiene tu cintura Con tu canestura Menea, menea Tu cuerpo, tu solita Osea que voltea Tu patita, mi patita Y ahora vamos a la cama Al tanto que lo mata Que quito con que quito Que el pedálico adentro Y ahora vamos a la cama Al tanto que lo mata Que quito con que quito Que el pedálico adentro Y ahora vamos a la cama Al tanto que lo mata Que quito con que quito Que el pedálico adentro Y ahora vamos a la cama Al tanto que lo mata Que quito con que quito Que el pedálico adentro Y ahora vamos a la cama Al tanto que lo mata Que quito con que quito Que el pedálico adentro Y ahora vamos a la cama Al tanto que lo mata Que quito con que quito Yo te esperan y yo adentro Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora